En el día de ayer, Shakira habría organizado un fiestón, tiró la casa por la ventana, y es que juntó a sus amigas para celebrar el éxito de su nueva sesión con el productor argentino Pizza Rap. Luego de llegar a 100 millones en la plataforma de YouTube, Shakira decidió organizar unas fiestas con sus amigos más cercanos, y es que la ex-suegra y madre de Gerard Piqué vive justo al lado de Shakira. En la casa de la ex-suegra no hubo ni un movimiento, ni una luz encendida de que alguien estaba ahí. La intención de la colombiana era hacer la mayor bulla posible, para que así todo el vecindario viniera a apoyar la fiesta. Fanáticos llegaron al frente de la casa bailando, cantando y colocando la nueva sesión de la colombiana con Pizza Rap.